En una reciente audiencia ante la Corte Constitucional, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, presentó argumentos en defensa de la Ley 1816 de 2016, que regula el monopolio rentístico de licores destilados en el departamento. Esta ley permite la suspensión de permisos para la introducción de aguardiente en otros territorios, lo que, según la mandataria, podría tener repercusiones negativas en las finanzas del Valle. El efecto de esa suspensión lo va a llevar o quien va a tener el mayor impacto va a ser la industria de licores del Valle, que es el organismo a través del cual el departamento explota el monopolio rentístico de licores. Si tomamos el periodo de vigencia de la Ley 1816, podremos concluir que la industria de licores del Valle viene en un proceso de fortalecimiento que le ha permitido trazar y ejecutar estrategias para una recuperación integral y consolidar un portafolio que le permita una expansión a nuevos mercados para ser más competitiva. Para el departamento del Valle, la principal afectación que podría tener es sobre el patrimonio público, que significa la industria de licores del Valle, que es, pues, por supuesto, un baluarte de los Vallecaucanos. Pues, al enfrentarse a una apertura de fronteras que permite la entrada de otros aguardientes a la jurisdicción en las actuales condiciones, podría significar una fuerte disminución en las ventas y llevar a la industria a un declive financiero importante, por lo cual se vería afectado el patrimonio público de los Vallecaucanos. La audiencia ante la Corte Constitucional marca un momento crítico para el futuro de la industria local y la economía del Valle del Cauca, con implicaciones que van más allá de la simple regulación del mercado de licores.